¡Hola miullos! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos súper 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 bien, muy felices y que tengáis mucha salud en la vida, que también es muy importante. Hoy os traigo la segunda parte del Super Haul que os comenté en el vídeo de la parte 1 del Super Haul. Ya he recibido por fin el pedido de zalando tan grande que quedaba por recibir. Ya lo tengo aquí y ahora lo que voy a hacer es enseñaros lo que he recibido y a ver qué os parece. Ya os digo de antemano que me dejéis en los comentarios qué prendas os gustan más y si tenéis alguna de ellas. Así que empezamos. Vamos a empezar con una marca que me encanta que en el otro vídeo ya os la enseñé que es cuando la he conocido y me ha encantado que es Miss Guide. Este jersey tan chulo con estampado estilo leopardo con este color como un poco bronce y las manchitas negras me encanta. Y lo más bonito es el cuello que es como abierto por aquí y da un efecto súper chulo. Es así un poquito grande y me encanta cómo queda. Luego siguiendo por esta marca hicieron una línea, lo que es como una edición limitada de Barbie. Me encantan las Barbies desde pequeñita. Entonces me encantó esta camiseta negra así en dorada que pone aquí París, London, New York y Milán. Súper chula de manga corta y es así un poquito ancha que es lo que yo buscaba. Una camiseta así anchita y me encanta también. Luego tenía muchas ganas de un top así cortito tipo un crop top pero con las manguitas acampanadas. No sé, tenía ganas de algo así. Es súper chulo, cortito. Aquí tiene una goma para marcar cintura y mirad la manga que bonita. Es como doble manga acampanada con las borlitas. Me encanta. Y delante es muy abierta para mi gusto. Entonces como me va un pelín grande del hombro, pues yo es muy estrechita de aquí, me lo voy a coser así para cerrar un poquito el escote tan abierto que no me gusta y así de paso tirar un poquito la tela para que no me vaya tan grande. Que aunque igualmente me lo puse con un bralete o lo que sea, pero no me gusta tan tan abierto. Y así me lo pueda poner pues sin nada mismo. Luego me compré porque soy muy fan de los bodys. Me parecen súper cómodos y prácticos porque así no tienes que estar pendiente de meterte la camiseta o lo que sea por dentro y ya te olvidas de ese problema. Y me compré pues simplemente un par de bodys de la misma marca de Zalando. Uno en negro y otro en gris que venían en el pack de dos. Negro y gris me encantan, me van bien con todo. Y os recomiendo que siempre tengáis un par de bodys lisos porque nos sacan de un montón de apuros. Siguiendo por los bodys de la marca Even and Odd, que es una marca que está súper súper bien, que yo la he conocido a través de Zalando también. Me compré este bodys, ya sé que es un poco estilo como bailarina, ¿no? No sé, pero me gusta muchísimo. En este rosa así chicle con todos los volantes queda súper 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 bien. Y es un color que no sé, me gusta porque el rosa da como mucha vida a la cara y a la piel y todo. Siguiendo por más bodys, no, este ya es el último, ¿eh? Pero ahora vamos con la marca Topshop, que me encanta esta marca y este bodys no puede ser más bonito, por favor. Me encanta este verde que es como un poco kaki pero no llega a ser, es como un kaki gris. Todo esto es abierto, queda chulísimo con todo este... bueno, son como rositas, ¿no? Se podría decir y te lo puedes abrir más o menos y aquí tienes para hacer el nudito. Y el tejido me encanta porque es como si fuera un estilo neopreno pero no lo es y me lo voy a poner muchísimo. Seguimos con Topshop, me apetecía mucho comprarme una camiseta cortita, básica, sencilla para ponerme con unos shorts o si voy a la playa o no sé, esos días que quieres ponértelo con unos pantalones más joggers o para hacer esos tipos de combinaciones. Me encantó esta, que me encanta además el detallito de la manga fruncida y la parte de abajo también. Allí con unas letras en rojas, es azul marino, que me encanta el azul marino. Y no tiene mucha más historia pero es súper súper bonita y queda muy bien. Otra camiseta más de Topshop, esta que me encanta que pone Jetane, me parece un mensaje así muy amoroso, muy bonito. Es azul marina, me encantan las letras así un poquito gorditas blancas y es, bueno, es de este estilo que a mí me gusta también anchita y bueno, para ponerte con unas deportivas, esos días que no tienes quizá tantas ganas de arreglarte y me encanta. Y para terminar de la marca Topshop, me compré este vestido que no puede ser más bonito. Por favor, o sea, es rollo ibicenco, pero me encanta el toque de que tenga la franja de los ganchillos para acordarte el vestido en negro porque le da un toque que me encanta, súper chulo y de medida es como los que a mí me gustan. Luego una marca que no conocía y he conocido ahora y me ha gustado mucho es The Wind Type y me he comprado estos joggers, súper chulos, son negros con la franja así en rojo y blanco y abajo también la tienen, que esto me gusta, que marquen lo que es el tobillo, me gusta muchísimo. Son súper cómodos y bueno, aquí con los cordones en blanco y detrás tienen un bolsillito. Y van súper bien tener unos joggers porque es, bueno, para ir súper cómoda, así que son geniales. Luego me compré una gorra súper chula de la marca Aldo. Es como si hiciera el efecto de piel, pero no lo es. Y tiene aquí las tachuelas en dorado y las flores bordadas. O sea, preciosa. Me encantó por internet y cuando la vi, me la probé y dije, ostras, qué bonita. ¿A que os gusta? Darle al like si os está gustando este vídeo y esta gorra. Luego otra marca que ahora he conocido y me encanta que se llama Miss Selfridge. Me he comprado estas sandalias chulísimas con un pelín, esto es prácticamente plano, de cuña, así de esparto. Esto así se en negro y se anudan tipo unas alpargatas en bichí. Y son preciosas, mirad. No sé si se aprecian, pero son súper bonitas. Y yo hago un 37 y medio clavao, 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 clavao. O sea, mi pie es un 37 y medio clavao. Y estas me han ido bien. Luego para viajar, me gusta mucho llevar mochila y mi maleta. Tengo una maleta nueva de mandarina en DAC. Que os la enseñaré en otro vídeo si queréis. Dejádmelo en los comentarios si queréis que os enseñe mi maleta de viaje. Que es para subir arriba al avión porque odio facturar e intento no facturar prácticamente nunca. A no ser que viaje en invierno, que los garces y todo abultan mucho. Bueno, en fin, el caso de la marca New Look, que me encanta. Azul eléctrica, potente. Con la colchadita aquí, que me encanta el puntazo que le da. Es el tejido, es súper agradecido y se seca muy rápido con la lluvia y todo. Y todos los toques en cuero y en dorado. ¿Veis? Es súper, súper bonita. Y aunque sea de medida grande, no es muy, muy ancha. Entonces me la dejan subir arriba en el avión como si fuera el bolso. Y me encanta llevar mochilas porque me parecen que son súper prácticas. Para poner, pues, el ordenador, las documentaciones, las cositas de neceser. Para que no se me mezclen con la ropa de la maleta. Y para que vamos a engañarnos. Para que me quepan más cosas. Ya para terminar, os prometo que ya terminamos. Esto ya se acaba, esta segunda parte del Super Haul. Os voy a enseñar un bolso que, si me enamoró a través de la pantalla, cuando vi, lo conocí en persona. Bueno, me encantó. Os voy a enseñar. Es este bolso de aquí, de Versace Jeans. Me encanta. O sea, no me puede gustar más. Me encanta todo, ¿eh? Me encanta. Me encanta el detalle del nombre aquí de la marca que estaba aquí, al hombro. Me encanta la forma cuadrada, pero con un montón de capacidad. Pero que no te da la sensación que estás llevando un bolso grande. Me encanta el efecto de las rayas. Me encanta el bolsillito. Me encanta que me lo puedo poner así, me lo puedo poner así, voy cómoda. Me encanta todo de él. Y os tengo que decir una cosa. Mi madre, cuando lo vio, me dijo, ay, Nuria, qué bonito. Voy a comprarme uno. Le dije, vale, te voy a mirar. Agotado. Agotado, si es que no me extraña. ¿A qué es bonito? No me digáis. No me digáis que no es bonito, mira. Lo vais a ver en mi Instagram día sí, día también en mis vídeos hasta aborrecerlo. Porque estoy enamorada de este bolso. Así que nada, miullos, este ha sido el Super Haul segunda parte. Este ha sido el vídeo de hoy. Ya no hay más Super Hauls, o sea, no va a haber una tercera parte. Porque es que si no, esto sería ya aberrante. Sería ya un desproporcione, una locura de todo. Ya hemos cerrado el grifo. Si os ha gustado mucho el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darme muchos, muchos, muchos likes. También acordaros de suscribiros al canal y activar la campanilla de notificaciones. Que ya sabéis que es muy importante. Y sabéis lo que también es muy importante. Que hay veces que lo digo y otras veces que no. Que compartáis este vídeo con vuestros familiares, amigos y en vuestras redes sociales. Para que así también me conozcan y pueda yo pues, pues bueno, entretenerles también un rato. Y ayudarles y enseñarles en lo que yo pueda. Habéis visto, ¿no? Que no he pronunciado los precios. ¿Sabéis por qué? Porque no me acordaba. Y no quiero decir precios que no son. Entonces ya habréis visto, porque claro, esto es el final del vídeo. Entonces esto que estoy avisando de que voy a hacer, ya lo he hecho. Porque el vídeo ya se ha publicado. Aunque yo estoy pensando que ahora es para editarlo. Bueno, habéis visto, ¿no? Que he puesto los precios. Era eso lo que quería decir. Pero ya lo habéis visto y lo habéis vivido. Y no sé para qué lo he dicho. Así que nada. Acordaros también de seguirme en mis redes sociales. En mis otros canales. Y en mi blog. Que ya sé que lo tengo últimamente un poquito abandonado. Pero su función de blog hace. No hace como debería, pero hace. Os prometo que voy a estar más por él. Es por falta de tiempo. No por falta de ganas. Y por falta de material. Porque me gustaría poder subir un post cada día. De mis outfits o de mis cosas. Pero no puedo. No me da mi vida. De momento no me da. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis súper, 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 súper buenos días. Adiós. Ostras, ahora acabo de darme cuenta de una cosa. Digo que paséis súper, súper buenos días. Pero en realidad este vídeo se cuelga a las 6, 6 y media de la tarde. Entonces es que paséis buenas tardes o buenas noches.